Importante. Este video no toma en cuenta la historia del anime. Las reglas y reglas especiales están en la descripción. Cualquier duda, preguntar en la caja de comentarios. Inicia el combate. Barbie decide iniciar con Skarmory. Paul decide iniciar con Magmutar. Skarmory inicia con una hilera de púas. Estas púas causarán daño cada vez que un Pokémon enemigo entre al campo. Magmutar responde con lanzallamas, golpeando de lleno. Skarmory está fuera de combate. Barbie decide usar a Empoleon. Empoleon inicia con Hidrocañón, que golpea de lleno. Paul regresa rápidamente a Magmutar, y lo cambia por Ursaring. Ursaring al entrar sufre daño por las púas. Barry regresa a Empoleon y lo cambia por Hidmonly. Ursaring aumenta sus estadísticas con corpulencia. Hidmonly responde con Mega Patada, dando de lleno. Ursaring contraataca con Machada, pero Hidmonly esquiva fácilmente. Ursaring continúa con una ráfaga de cuchilladas, fallando todas. Hidmonly aprovecha y conecta con a Bocajarro. Este ataque disminuye las defensas del agresor. Sin embargo, Ursaring aprovecha la cercanía y conecta con Machada. Hidmonly se repone y se eleva saltando. En el aire, Hidmonly aprovecha y conecta con Patada Salto Alta. Ursaring se repone y lanza una Onda Certera, el cual logra conectar. Ursaring continúa con Machada, pero Hidmonly se ante y golpea con Patada Ignea. Este ataque logra quemar a Ursaring, activando su habilidad. Agallas aumenta el ataque en un 50% si se sufre un problema de estado. Hidmonly al ver esto decide terminar con Patada Ignea. Ursaring enfurecido responde con Machada. Ambos impactan. Hidmonly está fuera de combate. Barry decide usar a Empoleon. Ursaring inicia con Cuchillada, que choca con el pico taladro de Empoleon, ambos anulándose. Ursaring continúa con Onda Certera, pero Empoleon se la devuelve con Ala de Acero, causando daño al Ursaring. Ante esto, Paul decide cambiar al Ursaring y lo reemplaza por Electivayer. Electivayer sufre daño por las púas. Empoleon inicia con Hiperrayo, que es anulado por el Trueno de Electivayer. Empoleon se cansa al usar Hiperrayo. Electivayer aprovecha esto para usar Puño Trueno, pero Empoleon logra esquivarlo a último momento. Electivayer sigue con una ráfaga de Puño Trueno, logrando acorralar a Empoleon. Electivayer logra golpear con Giga Impacto de lleno. Empoleon se repone del golpe, pero Electivayer sigue con Puño Trueno. Empoleon, debilitado, activa su habilidad. Torrente aumenta la potencia de los movimientos de tipo Agua en un 50%. Empoleon carga todo su poder en un hidrocañón. Sin embargo, Electivayer lo anula fácilmente con protección. Empoleon está muy agotado luego del ataque. Electivayer aprovecha esto y lo remata con Trueno, golpeando de lleno. Empoleon está fuera de combate. Paul gana la batalla. Iniciamos con el análisis. Este combate fue una paliza veas por donde lo veas. Ningún Pokémon de Paul quedó fuera de combate, pero en el análisis veremos algunas incongruencias. Todo estuvo bien al inicio con la derrota de Skarmory. Sin embargo, a mitad del combate deja de tener sentido si se hablan de porcentajes. Si bien es cierto Magmutar alcanzó un 126%, no es algo exagerado como lo que veremos a continuación. Los principales causantes de la inconsistencia son Ursaring y Heathmorely. Especialmente Ursaring. Entiendo que aguantase mucho al subir su defensa con la corpulencia, pero recibió mucho castigo super eficaz contra él. Y por parte de Heathmorely, solo recibió dos golpes físicos. Pero estos fueron demasiado potentes al estar con defensa bajada contra un Ursaring con ataque aumentado. Fuera de este par, los demás Pokémon terminaron con porcentajes creíbles. Si el combate siguiese las reglas de los juegos, sería de la siguiente manera. Magmutar derrotó de forma justa a Skarmory. Empoleon debió derrotar al Magmutar con Hidrocañón. Ursaring debió de caer ante el abocajarro de Heathmorely. Y, por último, el Activayer derrotó a Empoleon fácilmente. Dicho esto, ahora pasaremos a mis opiniones. Lo que me gustó. Me gustaron mucho los cambios que hicieron durante todo el combate. Siempre buscando estar en ventaja de tipos frente al rival. Esto por parte de ambos. También me gustó la forma de presionar de Electivayer. Literalmente a Corralo y no dejó descansar a Empoleon durante todo su combate. Y, por último, la escena en la que Electivayer anula totalmente el momento de Empoleon con protección para luego rematarlo. Sublime. Ahora, lo que no me gustó. Parry. Hablaba demasiado y por momentos era molesto. Pero rápidamente Paul le cerraba la boca a base de ataques. Solo eso. El combate es muy bueno y totalmente disfrutable. Dicho esto. ¿Qué opinan de esta batalla? ¿Qué otros enfrentamientos quieren ver analizados? El siguiente combate que analizaré será el de Ash vs Annabelle en el frente de batalla. Sin nada más que decirles. Los leo en la caja de comentarios.